Yo sé que tienes razón, pero si yo te doy el fallo a favor, me corren. Pero de todos modos en el amparo lo vas a ganar. Me lo han dicho jueces y magistrados locales en al menos 10 ocasiones. Y sí, han tenido razón en prácticamente el 100% de los casos. Mi caso personal es lo de menos. Los abogados que litigan en Sonora y juzgados de primera instancia lo saben bien. Es una práctica común que se nieguen, por ejemplo, a dar libertades en casos de relevancia mediática, a pesar de que las evidencias indiquen lo contrario. La corrupción en el Poder Judicial de Sonora y del país ahí está, viendo pasar el tiempo. Ni legisladores, ni ONGs, ni periodistas se asoman siquiera a ver el asunto. Como que ya es hora, ¿no creen? ¡A luz! ¡A luz! ¡A luz! ¡A luz!